Palomita Cinefila Hace casi 10 años se estrenó una cinta de acción de muy bajo presupuesto con una premisa un tanto ridícula, en donde un hombre después de que mataran a su perro y le robaran su auto buscaría venganza hacia las personas que le hicieron ese daño. Honestamente nadie esperaba que esta cinta protagonizada por Keanu Reeves fuera el éxito tan grande que fue y que desencadenó un fenómeno alrededor de este universo de asesinos a sueldo que terminó por revivir la carrera de un Keanu que estaba siendo prácticamente olvidado por el mundo entero. Una década después, con 4 películas, 2 spin-offs en puerta y el mundo entero esperando cuál será la siguiente aventura del asesino a sueldo más duro de todos, esta semana por fin llegó a los cines de nuestro país la última película de la saga de John Wick. Y aprovechando que ya tuve la oportunidad de ver esta increíble cinta, hoy vengo a platicarte de John Wick, Baba Yaga. La cinta se encuentra dirigida de nuevo por Chad Stahelsky y en el elenco podremos encontrar al increíble Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick en su última película completa antes de su fallecimiento, Bill Skarsgård, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Shamir Anderson, Scott Adkins, entre muchos más. John Wick 4 nos ubica tiempo después de la última entrega, en donde John descubrirá un camino para derrotar a la alta mesa, pero antes de que pueda ganar su libertad, Wick debe enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas y recursos en todo el mundo, al igual que fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos. De entrada creo que si has visto alguna de las entregas anteriores, sabes perfectamente qué verás en esta secuela, secuencias y coreografías de acción increíbles, poco guión y muchos muertos a mano de John Wick. Aquí la cosa no cambia pero sí mejoran muchos aspectos técnicos y visuales, logrando que una fórmula que se comenzó a sentir desgastada en la tercera parte, se sienta nuevamente como algo fresco e impresionante. En esta cuarta parte podremos ver cómo todos los elementos que funcionaron en los capítulos anteriores se mejoran y con creces para esta cinta. Las coreografías de pelea siguen siendo de un gran nivel, en donde Keanu demuestra que sigue teniendo la habilidad suficiente para poder realizar peleas y giros para acabar con sus rivales, aunque si somos honestos también para esta cuarta parte ya se le nota mucho más cansado, y es lógico, pues el hombre tiene 58 años. Sin embargo compensan esto con otros personajes que también son grandes peleadores, como el maestro Donnie Yen como un sicario ciego, Scott Atkins como una versión del pingüino dentro del universo de John Wick, al igual que el chileno Marcos Aror como un guardaespaldas del marqués y Shamir Anderson como un rastreador con un perrito muy bonito. Otro de los elementos que se me hicieron destacados fue la cinematografía de esta película. Si bien John Wick acertó a la hora de entregarnos peleas con cámaras más estáticas para poder apreciar lo que estaba pasando, aquí se volaron la barda con las secuencias fijas, planos secuencias y movimientos de cámara que realizaron para sacarle el mayor provecho a todo lo que estamos viendo en pantalla. Las peleas en Japón y en la casa abandonada de Berlin son grandiosas, sobre todo esta última, por la forma en cómo la cámara se mueve alrededor del set y vemos claramente cómo van llegando enemigos y cómo John Wick es capaz de defenderse, todo visto desde un ángulo cenital, de lo mejor de la película. Las interpretaciones son más de lo mismo, Keanu Reeves está comodísimo en este personaje inexpresivo y de pocas palabras, pero lo hace a la perfección. Es en esta cuarta entrega que el antagonista principal será el marqués, interpretado por Bill Skarsgård, quien logra entregarnos a un personaje detestable y encaprichado por querer destruir la idea de John Wick al matar y quemar todo lo que él toca. Es un niño rico que hace lo que quiere y que cuando las cosas comienzan a salir mal, pierde la compostura y demuestra su verdadera naturaleza que, aunque es la de un mocoso e inmaduro, no deja de ser peligroso, pues tiene todos los recursos del mundo. Y aunque la película tiene algunos elementos que en la verdad están un poco chafas, como algunos efectos especiales y pantallas verdes, sobre todo en la secuencia de persecución en el arco de triunfo en París y en el duelo final, la verdad es que John Wick eleva el listón de las películas de acción a otro nivel. Es una película sorprendente por donde se mire, con una duración de casi tres horas que la verdad ni se sienten. Es grandiosa en todos los aspectos, explosiva y cumple con creces con las expectativas y nos entrega quizá una de las mejores películas de acción de la última década. A gusto personal, la primera parte de esta saga sigue siendo mi favorita, pero John Wick 4 definitivamente es de lo mejor de esta franquicia y un buen cierre con broche de oro para esta historia. Aunque uno nunca sabe, Baba Yaga siempre puede regresar para una quinta entrega. Y es por esta razón que para mí, John Wick 4 se merece la grandiosa calificación de 4 de 5 estrellas y es mi recomendación del mes. Pero dime palomita cinéfila, ¿qué te pareció John Wick? ¿Consideras que es de las mejores películas de acción de los últimos años? Déjame en comentarios tu opinión acerca de esta cinta llena de acción y balazos y si te gustaría que hubiera una quinta parte. Por el momento John Wick está en una pausa indefinida, pero como todos sabemos, si al cuarto capítulo le va excelente en taquilla, no descarten que pronto tengamos noticias de una quinta parte. De momento tendremos que esperar los spin-offs del universo de John Wick, la miniserie enfocada en el Hotel Continental y la película de balerina, protagonizada por Ana de Armas, así que tendremos contenido para rato. Y como dato curioso, esta película de John Wick tiene una escena post-créditos, entonces si quieres ver un poco más de estos personajes, quédate hasta que acaben los créditos. Como siempre te agradezco que sigas viendo del contenido que hacemos con muchas ganas y corazón. Y antes de despedirme, solo me gustaría recordarte lo importante que es tu salud mental. Hay ocasiones en donde las cosas pueden ser abrumadoras y cada día se siente como una batalla, pero recuerda que está bien tomarse un tiempo, respirar y descansar. Lo más importante es que tú te sientas bien. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.